Sonido Chabuco y DJ Junior y JR Productions presentan este sábado 24 de noviembre en Rom, Georgia, la familia Arellano Vacías se honra en invitarle a usted y a su apreciable familia a los quince años de su hija, Samantha Arellano Macías. Quinceañera, 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 que va sonriente. Gracias papá por quererme, por cuidarme y protegerme. Nunca dejes de arrullarme, llévame en tus brazos fuertes. Y en qué mujer me convierta, quiero ser tu orina siempre. Tiempo de Vals que es el tiempo hacia atrás, de ser lo de siempre es volver a empezar. Cuando el mundo se para y te observa girar, es tiempo para amar. Hoy le compré a mi niña la última muñeca, no me había dado cuenta, se está haciendo mujer. Hoy le compré a mi niña la última muñeca, la última muñeca y ni se la enseñé. Ven y disfruta con toda tu familia, acompaña a la familia Arellano Vacías en los quince años de su hija, Samantha Arellano Vacías. No te lo puedes perder, estará en la música ambientando Sonido Chabuco y DJ Junior. Mi dulce niña, tú me fascinas, por tu sonrisa, por tu mirada y mirada. Y en las cámaras JR Productions, los quince años de Samantha Arellano Vacías, este sábado veinticuatro de noviembre en Rom, Georgia. Te invita la familia Arellano Vacías, no faltes.